Acá tenemos una UPS Smart Marca 1200 APC El problema que tenía era daño en potencia No estaba registrando salida Entonces vamos a proceder a hacer una prueba En este momento ya está conectada a 220 voltios Vamos a proceder a encenderla Y en este momento nos indica que la batería está completamente cargada Un 16% de consumo en potencia Y como vemos ya está entregando salida Vamos a proceder a apagar la tensión de la red Y en este momento queda respaldando Va a emitir unos tonos Que indica que ya entró en respaldo las baterías Aún con el 16% de consumo Y acá nos indica que está consumiendo Entonces ya se deja a pruebas del cliente directamente Efectivamente Ahora vamos a ver